En el más importante destino de sol y playa del país, el Rock Arenas Doradas recibe a sus primeros clientes. Las transformaciones para garantizar la seguridad de sus huéspedes es tangible desde la entrada misma del hotel. Para algunos, esta es su primera vez en la instalación. Soy de La Habana y estamos aquí porque estamos celebrando que me gradué de licenciada en educación preescolar. Y bueno, cogimos este hotel porque nos lo han sugerido, nos han dado buena referencia a él. Y bueno, por eso hemos decidido venir para acá. Nos han recomendado todas las amistades visitarlo por la atención que nos brindan o las medidas que se toman, todo con respecto al distanciamiento. Otros regresan tras disfrutar de una experiencia satisfactoria en estadías precedentes. Verdaderamente es la segunda vez que yo y mi esposo volvemos, nos encantó estar aquí, la pasamos súper bien, nos sentimos genial. Tenemos la experiencia grande de haber estado aquí en varias ocasiones. Un hecho que los trabajadores son muy agradables, son unas personas bien atentas, con un buen servicio, calidad de los alimentos. Y un recibimiento muy espectacular que nos han hecho, que agradecemos mucho en nombre de mí y de toda la familia. De Canadá también llegan al hotel los primeros clientes internacionales. La elección de la reapertura del rock Arenas Doradas, en un escenario tan competitivo como Varadero, responde a su consolidación entre los mercados interno y foráneo. Los servicios que destacan sobre todo son la gastronomía y evidentemente las playas de Varadero que bañan este hotel y que son una maravilla en el mundo. Nuestra dedicación al cliente. Sabemos que eso es esencial para que el cliente repita y nos elija. Siempre la presencia de una buena opinión en el mercado creo que es lo que marca las diferencias. Por su parte, el hotel Rock Barlovento, también en Varadero, se alista para el reinicio de servicios. Lo cual se determinará un poco por las ocupaciones en el sector. ¿Qué esperamos? Que las aperturas que se produzcan como este Rock Arenas Doradas signifiquen un aval de Cuba como turismo higiénico y seguro. La cadena española Rock Hotels está presente en Cuba desde el año 2012. La próxima incorporación de varias instalaciones a su portafolio permitirá su expansión hasta superar las 2.000 habitaciones bajo contrato de administración en la isla. Melvin Yuel, Sistema Informativo de...